Bienvenidos a Creaciones Bettina, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un pastelito kawaii reciclando dos latas de tubo, espero que les guste. Amigos antes de irme al paso a paso quiero recomendarles este video, regalo original y bonito, y la verdad es que si, está bastante original y muy hermoso, no puedes perderte este video porque está super fácil de hacer, paso a paso en el canal Pinky Manualidades, recuerda suscribirte a este canal cuando pases a ver el video, ahora vamos a ver el paso a paso del video de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.